Y así arrancaba la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña. Y ya podíamos ver que en el kilómetro 66,3 ya había una fuga formada por cinco corredores. Ahí podemos ver los cuáles eran. Ahí estaba Adria, De La Cruz, ahí está Traen, Nars Pitten y Jules Jensen, que eran los hombres que estaban formando la fuga en ese momento. Pero que el pelotón ahí con calma les estaba dando todas las licencias. Ahí tenían dos minutos 16 por parte del grupo. Todas las licencias, todo rodaba tranquilo. Uy, aquí un enredón en el kilómetro 53,2. Ya el grupo tenía solamente un minuto y 55 de diferencia. Un pequeño enredón aquí. Y atención, que faltando ya entonces 4,1 para la meta, ahí claramente se veía la cacería total. Se acabaría la fuga. A cuatro minutos fueron capturados. Y aquí vea qué hermosura. Vea cómo se ve ese grupo numeroso de ciclistas rodando, cogiendo esta curva. Ya se venía el remate. Ahí todos los que llevaban a sus jefes de fila, bueno, los que iban a sprintar, se miraban dónde viene, dónde viene, ahí viene. Y ya aquí a 400 metros se formó lo que se formó. Ahí atrás venía Roglic y también venía Renko Benepoel. Pues el que pasara primero se quedaba con el primer lugar en la general. Así es. Y aquí vamos a analizar un poco qué fue lo que pasó. Porque ganó Groves Caden. Vamos a analizar esta victoria. Se fijan ahí en una segunda fila el corredor del Cofidis. Brian Cocuart. Vea. Y ya sprintó. Brian Cocuart sprintó. Pero fíjense que el tercer hombre de la primera fila, que es Caden Groves, le toma la rueda a Brian Cocuart. Veanlo. Se le pone a su rueda. Se está aprovechando del trabajo de Cocuart. Veanlo ahí. Ahí va a su rueda. O sea que Brian Cocuart le sirvió de lanzador a Groves. Y claro, como que Brian Cocuart se adelantó mucho. Faltaban muchos metros. Creo que sin más no estoy, lo hizo a un poquito más de 200 metros para la meta. Y se aprovecha este corredor del Alpecin. Vean ahí lo podemos ver. Y aquí, atención, el momento clave. Este era el momento clave. Ya ahí no hay 200 metros. Ahí pueden haber un poquito más de como 100 metros aproximadamente. Vea. El corredor del Alpecin ya decide. Ah, no. Listo. Gracias por servirme de lanzador. Y ahí, véalo. Se lanza por la victoria. Lo iguala. Lo sobrepasa. Y le aplica el golpe de riñón. Y se lleva a la etapa Caden Groves. Se la quita a Brian Cocuart. Que ya se veía ganador. Así es. Aquí tenemos, entonces, el top 10 de cómo quedó la etapa en el día de hoy. Primer lugar para Caden Groves. Ahí lo podemos ver. El corredor australiano. Segundo lugar para Brian Cocuart. Tercero para Strong. Cuarto para Sholin. Quinto para Venturini. Sexto para Blondin. Wandal. Séptimo. Vamos a desaparecer de aquí. Para Verasturi. Octavo para Meinten. Meinten. Noveno para Marit. Y cerrando el top 10 está Velasco. Pero vamos a ver. No se vayan. Porque aquí vamos a ver cómo quedó la general. Aquí está la general. O sea, Primo Rogli se mantiene en el primer lugar porque pasó hoy, atención, en la etapa número 4 de la Vuelta a Cataluña, pasó la línea de meta por delante de Renko Evenepoel. Así es. Porque recordemos que están igualados en punto y el que pasara hoy primero por la línea de meta, ese se quedaba con el primer lugar y Primoz Rogli pasó en primer lugar. Le ganó la posición a Renko Evenepoel que no pudo pasar primero que Primoz Rogli. Así es. Y aquí está. Primoz Rogli ya se lleva pedaleando 17 horas, 1 minuto y 54 segundos. Segundo lugar para Renko Evenepoel con el mismo tiempo que del esloveno. Tercero para Giulio Ciccone a 19 minutos. Creo que no cambió en nada. Cuarto para Mikel Landa. Así es. A 44. Lo mismo que en el quinto lugar para Joao Valmeida a 44. Ya cambia un poquito. Cambia un poquito aquí en el sexto lugar para Michael Woods a 48. También para Jane Hindling a 48. El colombiano Esteban Chávez a 48. Y aquí viene este nombre. Por favor. ¿Quién sabe cómo se pronuncia este nombre? Aquí este en la casilla número 9. Wig de Brock. Dios mío, qué nombrecito. A 58 segundos. Y cerrando el tótem, Mark Soler. Así es. ¿Pero qué hay para mañana? Y observen lo que hay para mañana. Miren nada más esa llegada en Lopor. Se sale en Tortosa y se llega a Lopor. Etapa de 176. Atención. 176.6 kilómetros a meta. Hay un puertico por ahí. Un puertico de... Tercera categoría. El Col de Bot. Fuertico ahí. Ustedes saben. Para calentar las piernas. Rompe piernas. Después viene otro puerto. De... Tercera categoría. El Col de Son. Rompe piernas también. Ustedes saben. Después... Miren nada más lo que viene en Lopor. Premio de categoría especial. Ya se pueden imaginar. ¿Dónde es que vamos a tener las batallas? ¡Ay, papá! Mañana aquí va. Mejor dicho. Se van a sacar chispas. Renko y Benepul. Primos Rogli y Giulio Chicone en esta llegada. ¡Ah! Miren nada más. Eso está desde para arriba. Eso parece es una escalera. ¡Ay! Así que mañana no se pueden perder la etapa número 5 de la Vuelta a Cataluña. Bueno, este era el resumen corto de la etapa. La etapa de hoy. La etapa número 4. Etapa que sirvió para los sprinters. Oiga. La etapa 4 de la Vuelta a Cataluña que se la llevó. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí, aquí, acá. Sí. Otro poquito aquí. Otra Vichiri. Aquí está. Caden Graves se llevó la etapa de hoy ganándosela o quitándosela a Brian Cocuart. Así que la invitación es para mañana. No se pueden perder la etapa número 5. ¡Cinco! ¡Cinco!